Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a la clase de música con el Teacher Hilbert Hoy vamos a hacer algunos ejercicios sobre la importancia del ritmo para ustedes No se vayan, esperen, ya nos vemos Bueno, primer ejercicio que vamos a hacer es escuchar la siguiente canción para poder interiorizar y sentir el ritmo en nuestro cuerpo A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está Listo, ya escuchamos la canción, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio Interpretar el ritmo del pulso de la siguiente canción con los instrumentos que pondré a continuación en la pantalla No olviden observar los puntos que se van a ver en la parte inferior de la pantalla A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado jarabe de frambuesa Jarabe de frambuesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está, mi burro enfermo está Bueno niños, entonces como ya hicimos el ejercicio del ritmo con los instrumentos Entonces, este ejercicio lo podemos hacer muchas veces, todas las veces que queramos Niños, nos vemos la próxima en otro video con el Teacher Gilberto Bye Bye ¡Gracias!